Personal técnico de la Dirección de Desarrollo Social del GAT Municipal de Tena, que elabora mediante convenio con el MIES en los servicios de Atención en el Hogar y la Comunidad para Usuarios con Discapacidad y el Convenio de Atención en el Hogar y la Comunidad para Adultos Mayores con Discapacidad, formaron parte de una capacitación dictada por el Cuerpo de Bomberos de Tena en temas de planes de contingencia, control de incendios y manejo de extintores, considerando que el trabajo de los técnicos está netamente enfocado en la atención domiciliaria y generalmente los hogares en las comunidades no cuentan con ningún tipo de sistemas de control o prevención de incendios y se prevé de esta forma contar con personal preparado para cualquier eventualidad. Gracias a este trabajo interinstitucional se ha solicitado al Cuerpo de Bomberos, se capacita al personal que elabora en la Dirección de Desarrollo Social en convenio con el MIES para que todos y cada uno de los técnicos de atención puedan tener conocimientos básicos en prevención de incendios y manejo también de estos y así prevenir y ayudar a todos nuestros usuarios a los que atendemos en cada uno de sus hogares. La capacitación se realizó en la cancha cubierta del barrio Aeropuerto Nº 1 y contó con la participación de 12 técnicos y coordinadores, quienes mostraron gran interés con cada uno de los conocimientos impartidos por el facilitador de la Casaca Roja. Los funcionarios de este proyecto hacen visitas domiciliarias y están bajo algunos riesgos que podemos encontrar. En las viviendas en donde van a dar asistencia, la mayoría de las personas no cuentan con un sistema de control de incendios. Estas personas se están capacitando para orientar a las personas en donde visitan a adquirir equipos de detención y de protección temprana para que así evitemos accidentes que en la mayoría de los casos, los diseños que hemos tenido, la mayoría están en el área domiciliaria, en el sector rural. Esta capacitación nos sirve a mucho ya que nosotros siempre estamos dirigiéndonos en campo y puede ser un aspecto positivo dentro del proceso formativo de nosotros, como también nosotros podría ser para dirigirnos a replicar este tipo de actividad con nuestros usuarios. Gracias. Gracias.